Música Joderás cuando me muera, cuando en ti me veo no fallar Me prometiste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Ahora te alejas, me dejas, corazón maldito de suerte Ahora te alejas, me dejas, corazón maldito de suerte Ojos azules, no llores, no llores ni tengas amores Ojos azules, no llores, no llores ni tengas amores Llorarás cuando me muera, cuando remedio no falla Llorarás cuando me muera, cuando remedio no falla Me prometiste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Ahora te alejas, me dejas, corazón maldito de suerte Ahora te alejas, me dejas, corazón maldito de suerte Música